¿Qué es la denuncia? O sea, causas distintas para la denuncia, entonces no se pueden sumar, una cosa son papas y otra son camotes, pero una de ellas fue la que hizo el congresista Gino Costa, congresista de Pranamos por el Cambio en su momento, y él hizo una de las denuncias, me parece que es una de las últimas además, creo que la cuarta denuncia más o menos, sobre Pedro Gonzalo Chávarri, y esta denuncia de Gino Costa ha sido archivada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, todavía se están tocando las otras denuncias en contra del fiscal Pedro Gonzalo Chávarri.